El Club San Ramón renovó su comisión directiva. El nuevo presidente es Alejandro Bocardo, a quien lo saludo. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Bueno. Y buen día a toda la audiencia. Bueno. Alejandro, ¿cuánto haces que sos miembro de comisión del Club? Hace 10 años que estoy integrando la comisión del Club San Ramón. Bueno, bien. Yo decía, no sé si estás de acuerdo o no, qué opinás al respecto, ¿no? Que está bueno esto de la oxigenación, digo, de las instituciones en cuanto a la conducción, ¿no? Sí, es bueno, es bueno. Es bueno, es todo eso lo que tiene que ver con renovar la comisión. Porque además uno lleva el desgaste natural, porque hay que estar al frente de una comisión. La gente se va cansando, exactamente. Te dedicas, tienes que dedicar mucho tiempo, ¿eh? Tienes que dedicarle tiempo, muchas adversidades a veces, pero bueno, hay que meterle. Claro que sí. Bueno, ¿cómo está el Club San Ramón hoy? ¿Qué nos podés contar? Y bueno, contanos un poco también de lo que pensás en tu gestión hacia adelante, con la gente que te acompaña y demás, ¿no? Mira, el Club hoy viene atravesando una situación difícil a lo que viene como la economía en sí. Pero bueno, dentro de todo la vamos llevando. No tiene deudas, eso es lo importante. Claro. Así que, bueno, con el aporte de los socios nos mantenemos. Con una cuota societaria, con eso venimos zafando, digamos, y más en esta época de invierno. Claro, que no es la mejor época. Que no viene, por ejemplo, no viene nadie, no tenemos pesca, que es lo fundamental. Un Club de Pesca y no tenemos pesca es complicado. Siempre trabajábamos con la gente que venía de afuera, el visitante, que con eso el Club también hace muchas mejoras y todo lo que conlleva el Club. Claro, claro. Yo siempre pienso, cuando hablo del Club San Ramón, a veces digo el tema del... Bueno, vos diste en el tema puntual, ¿no? Un Club de Pesca que no tiene pesca. La situación no es tan fácil de decir conseguimos la pesca, sembramos pejerreyes de un día para el otro, pasamos a tenerla, pero me parece que de una vez por todas un día hidráulica de la provincia debería ponerse los pantalones largos y empezar a trabajar seriamente en esta cuestión. Porque las lagunas tienen que tener pesca, ¿no? Porque es parte de la naturaleza, del ecosistema y además lo que genera para la institución. Alejandro. Sí, sí, ni hablar. Acá el tema es el fundamental en el nivel del agua. Bueno, hace un año atrás teníamos media laguna seca. Sí. Que ahí aprovechamos, bueno, veo la foto del espigón, aprovechamos de hacer el espigón nuevo. Pero bueno, después vuelve el agua y no podés retener el agua que te ingresa. Se va por el vertedero. O sea que subió mucho el sedimento de la laguna. Exactamente. Hoy el nivel de la laguna sería cuando deja de caer agua por el vertedero, tenés tierra frente a lo que sería la costa del Náutico. Ese sería el nivel de la laguna. Media laguna seca. Claro. Si no se draga, estaríamos, este verano estaríamos en problema, de vuelta. Pero bueno, de acá que se haga esa obra de dragado, vaya a saber cuándo. Seguramente. Claro, en un momento tan crítico como el que atraviesa la Argentina, económicamente hablando, digo, porque después tiene crisis también otras, pero en un momento tan crítico, te dicen una obra de esta y estar en tercer o cuarto lugar en prioridades, ¿no? Hay muchas más prioridades. Ante la emergencia. Pero bueno, esperamos llegar a la emergencia. Cuando vino el director general de Hidráulica, Seiano, que creo que le hiciste una nota. Sí. Bueno, nosotros fuimos con Fernando Amarante, pudimos dialogar con él. Nos dijo que está en cuaderno el dragado de tanto la laguna del parque, la municipal y el canal vinculador. Claro, pero bueno, de ahí a que sea el proyecto, falta mucho. Claro, claro, claro. Son obras, mega obras. Bueno, se anunció, hubo, ahora hubo nuevamente, la semana esta pasada hubo un anuncio, parece ser que desde provincia se ha tomado la decisión de, bueno, continuar con la obra de la, como es de la cuenca del Salado, como se dice. Bueno, la verdad que tiene que ver, ¿no? Sí, la parte 5 sería que va de Alberti a Junín. Sí, señor, sí. Esto por ahí, bueno, nos ayuda, digo, porque necesitamos eso, ¿no? Las mega obras que necesita nuestra provincia para que no solo no se inunden más los campos, sino que también los reservorios de agua conserven el espejo, Alejandro. Tal cual, exactamente. Con todo lo que eso significa, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Para eso también se hacen los dragados, para mantener la reserva de agua en épocas de sequía, por ejemplo. Claro, exactamente. Bueno, estamos hablando con Alejandro Bocardo, para ahí nos fuimos del tema en cuanto al nivel de agua, pero el club va a subsistir y se va a mantener y va a crecer en socios. Como la comunidad de Bragado, en tanto y en cuanto se hagan estas obras, ¿no? También otra cuestión que desde el gobierno hablan de inyectarle energía al turismo, ¿no? De darle... Exactamente. Es fundamental. La pesca mueve mucha gente, ¿o no? Sí, sí. La pesca... Y todo tiene que ser controlado, el turismo controlado. No podemos tener un turismo que viene, entra, hace lo que quiere y... Digamos, la ciudad de Bragado no gana nada. Claro. Cualquiera que va a pescar a otra ciudad, bueno, pagás una entrada, ya sea, vamos a ponerle cualquier precio. Sí, sí, no importa. El peso de entrada, después tenés que alquilar un bote o pescar de costa, pero en todos lados se paga. Por eso hay que generar un turismo controlado. Exacto, exacto. La pesca es un gran atrayente de turismo. Sí, sí, tal cual. Todos lo sabemos. ¿Eh? Tal cual. El pescador donde hay pique va. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasaba cuando teníamos la carpa, la querida carpa, que toda la gente de Buenos Aires que venía pescaba carpa, porque son ejemplares de, vos decís, 6 kilos, 9. Y la gente venía por eso. Hoy no la tenemos. Pero bueno, no podemos tener pesca si no controlamos los niveles de agua. Exactamente. Por eso yo inicié esto hablando de este tema, ¿no? Dirección hidráulica de la provincia, ponerse una vez por todas los pantalones. Tal cual, tal cual. Hoy hay otras prioridades, ¿no? Los gobiernos tienen. También el gobierno municipal tiene que gestionar siempre ante hidráulica. Seguramente. Por eso mismo, si un gobierno municipal se pone a tratar de la laguna explotarla turísticamente, ahí tenemos que generar el vínculo con hidráulica. Seguramente. Bueno, hay una cosa a favor juega hoy que, bueno, el nuevo gobierno municipal que conduce Sergio Barengui, a través de la dirección que conduce Manuel Aramendi, en turismo, hablan de, bueno, le está dando mucho ímpetu al tema. Sí, sí, sí. Y estar en concordancia ideológica con la provincia, por ahí eso nos puede ayudar también. Exactamente. Por eso es el momento, creo, de hacer las gestiones. Seguramente. Porque esto son obras a mediano plazo, largo plazo, pero que redundan en muy buenos beneficios para la comunidad en todos los aspectos, ¿no? Sí, ni hablar. En todos los aspectos. Para todas las ciudades. Exactamente. Bueno, pero ante todo esto, vamos quedando con el recuerdo, ya no tenemos tanta pesca en Bragado y el club tiene que seguir subsistiendo, Alejandro. Bueno, seguimos con, bueno, ya te digo, con el socio y el visitante que puede llegar a venir a acampar, a pasar el día. Claro. Con eso vamos subsistiendo. Claro, claro. Que es, hay que agradecer siempre al socio que mes a mes aporta su cuota. Su cuotita. Claro, porque hay que mantenerlo al precio, siempre tiene gastos fijos, además del mantenimiento, ¿no? Los gastos se duplicaron, se triplicaron. Lo que es luz, seguro, todo. Todo cuesta más y los ingresos vamos de a poco con un aumento de la cuota mínimo. Seguramente. Y no alcanza. Seguramente, sí, sí. Se rompe algo, todo cuesta, hay que podar. Bueno, ahora estamos, el mes pasado hicimos una forestación. ¿Sí? Y con el tema de la sequía, se secaron muchos ejemplares de pinos, lamentablemente, pinos añejos, así que bueno. ¿Están reforestando? Sí, estamos poniendo fresnos ahora, después álamos, así que bueno. Uy, por fin, qué buena noticia, escucho a alguien. Tenemos que tratar de volver a tener la sombra que teníamos en un momento en el club. Por fin escucho a alguien, un dirigente de una institución que me habla de reforestación. Qué palabra que hace tanto que no escuchaba. Qué bueno, qué bueno. ¿Van comprando ejemplares y van colocando? Sí, bueno, los ejemplares de Fresno son los que están en la laguna, en el monte de la laguna. Sí. De ahí podemos sacar las plantas para reforestar. Qué bueno, qué bueno. Pero también, por ejemplo, muchos sauces que se van secando, se apestan. Claro, sí. Así que bueno, hay que ir recambiando. Y antes de quedarnos sin sombra, tenemos que ir viendo ese motivo. Si hay algo que le ha dado valor agregado a nuestro querido Parque Lacunario, donde está inserto el Club de Pesca San Ramón, que tiene su predio. Si hay algo que le da valor agregado a nuestro querido parque, donde disfrutamos todos los bragadenses, el Club San Ramón y todas las instalaciones, donde se realiza nuestra querida fiesta nacional del caballo, etc. Es la frondosa arboleda que siempre ha tenido y que necesita recambio. Exactamente. Porque han pasado tornados que han llevado docenas de árboles. Tal cual, tal cual. Ahí a nosotros nos pasa. Cada vez que hay un tornado o algo, es ramas caídas y bueno, el desastre que te trae. Exacto. Te corta cables, te tira palos, rompe mesas. Bueno, es un tema. Claro, claro. Y es un tema también a ver en toda la laguna, en todo el parque, porque hay muchas plantas que se están secando en toda la laguna. Sí, pero es cuestión de ir caminando al parque y lo ves metro a metro. Tal cual, en el cedero, todo. Yo a veces te digo la verdad, Alejandro, no sé si vos me escucharás esto, a veces me siento medio tonto hablando, parece que hablo solo, ¿no? Porque, viste, miran para otro lado. Cuando hablo de reforestación, que Bragado necesita, como en el casco urbano, yo digo, después llega el verano y andamos como las vacas buscando sombra, a ver dónde metemos el auto, ¿o no? Tal cual. Se sacan plantas y después tenés que buscar de otro lado donde buscar la sombra. Bueno, me alegro, me alegro que hayan hecho, han dado el puntapié inicial dentro de la laguna. Sí, no, no, es fundamental tener sombra. Pero sin sombra no podés estar. Más en un lugar donde vos tenés mesas, donde vas a pasar el día. En verano es fundamental. Claro, claro. Por eso digo, si hay algo que le ha dado valor agregado a nuestro parque, además, otra hora la pesca, hoy no la tenemos. Exactamente. ¿Eh? No tenemos pesca, bueno, tenemos que ver de acondicionar todo para que la gente vaya a pasar un buen fin de semana, venir, descansar. Así que, bueno, estamos en eso. Así que la reforestación que están haciendo, los ejemplares son de fresno a tamboré. De fresno, sí, sí. Fresno y álamo, por ahí. El álamo no es muy... Lo que tiene el álamo que crece rápido, pero es una madera tierna que se desprende rápidamente. Sí, sí. Suicido. Porque semejante altura no tiene sentido para mí. Y los desprendimientos, los frenos con los vientos que tenemos ahora, son peligrosos. Te cae una rama de esas, te hace desastre. Sí, 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 sí. Y pensando que no agarre a ningún ser humano, ¿no? Que rompa, ponele. Exactamente. Con lo que cuesta. Arriba de un auto, de una persona, imagínate. Dios libre guardia. Bueno, Alejandro Bocardo es el presidente del Club San Ramón, así que lo queríamos presentar en sociedad. Queríamos conocerte y escucharte, bueno, y que nos cuentes cómo está el Club, que es una de las instituciones de nuestro medio, que obviamente tiene ganado su corazoncito en la comunidad. Desearte suerte en la gestión y vamos a estar en contacto, ¿te parece? Muy bien, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Así que estaremos, cualquier novedad que tengamos, vamos a estar comentándotela. Y quiera Dios que algún día, no muy lejano, vuelva el pique, ¿no? Exactamente. Faltan los concursos que siempre nos piden los socios y todo, los concursos que hacíamos de Carpa, de Pejerrey. Así que, bueno, anhelamos tener pique. Claro que sí. Ojalá que sí. Alejandro, gracias por haber venido y que tengas un buen día, ¿eh? No, gracias a vos, Diego.